... Esto ya pasó en la Argentina muchas veces. Después del 2001, ustedes recuerdan, hubo una ola de tomas de tierras. Pero cuando empezó todo esto, fue en el año 1986, cuando empezó, hablo del periodo democrático. Y hay una historia que empezó en un tambo en La Matanza, en La Ferrere. Había un tambo, y un señor, que en ese momento era un joven, docente de la provincia de Buenos Aires, criado en una escuela salesiana, que se llamaba Luis de Lía, y que por supuesto ninguno de nosotros sabía de su existencia, entró con un grupo de vecinos armados por la noche a ese tambo. Y diseñaron, este hombre, Luis de Lía, esta transformación de un tambo en el barrio El Tambo, que hoy existe ahí en La Ferrere, en La Matanza. Intervino la policía, intentaron sacarlos, y los que habían tomado las tierras, defendieron la toma a los tiros. Hubo tiroteos, muchos. ¿Cómo terminó esa historia? La policía acabó matando a una de las compañeras de Luis de Lía, le decían la Thatcher, me acuerdo perfecto, porque me impresionó siempre el apodo, porque aparentemente era brava, esta mujer. La mataron a tiros. ¿Cómo resolvió esa historia la política? Bueno, le puso plata al dueño del tambo, compró el terreno, y dejó que prospere la toma. ¿Por qué les digo que estas historias siempre terminan mal? Porque el barrio El Tambo, que hoy está en La Matanza, y que sigue siendo un barrio pobre, tardó más de 20 años, escuchan esto, tener cloacas, en que algunos vecinos tuvieran los títulos de propiedad, en tener tendidos eléctricos no informales, y termina mal siempre. Esta es la historia de la Argentina, que se repite una vez y otra, desde los tiempos del peronismo, que esto pasa así siempre. Cuando desaparece el Estado, aparecen los Luis de Lía, organizan estas tomas, ellos ganan poder con estas tomas, porque se hacen poderosos en esos barrios, y a la gente no les solucionan nada. Quien tiene que solucionar los problemas a la gente es el Estado, no las organizaciones sociales, no estos que se proclaman como intermediarios, que se autoproclaman, que se erigen como dueños de soluciones que no llevan, soluciones que no llegan. Es una mentira que la toma de tierra soluciona las cosas. Buen día, buen día a todos, a todas y a todes. El que habla es Tato John, un siervo de Clarín y de Magneto, un forro que hizo un libro que se llama Blanco sobre Negro, un libro que hizo el grupo Clarín para difamarme ya hace mucho tiempo. Toca de oído, no conoce la historia, y aprovecha el momento para desinformar, para mentir, para tirar leña al fuego, un pelotudo. El barrio del Tambo fue una intrusión sobre 32 hectáreas, que eran un basural, escenario de crímenes, de violaciones, de gente que iba a laburar en la madrugada. Y allá en el año 86 hubo una toma enorme, en sí yo estuve a la cabeza. Estuve y estoy, John, porque yo vivo en el Tambo, ¿sabés? Hace casi 40 años que vivo en el Tambo, nunca me fui. Vos viniste una hora nada más, un día a hacerme un reportaje que me juraste que iba a ser neutral, y terminó siendo esta basura. El Tambo armó una cooperativa, el Tambo pudo comprarle la tierra al Estado Nacional en cooperativa, absolutamente todos y cada uno de los 720 vecinos, mirándolo a los ojos, le pudo entregar la escritura. En el Tambo hicimos dos jardines comunitarios que contienen a 500 pibes del barrio, todos los días, de la mañana hasta la noche, en el Tambo hay un centro de salud que atiende a todos los vecinos. Fundamos la Escuela Provincial 188, de la cual yo me jubilé, ¿sabés? siendo maestro titular de la escuela. En el Tambo tuvimos la maravillosa experiencia con Néstor Kirchner de fundar juntos la primera orquesta de cámara infantil, sí, orquesta de cámara infantil, donde hoy 80 pibes, gracias al Ministerio de Cultura desde hace 20 años, pueden ir a aprender violín, violonchelo, contrabajo, piano. Pudimos construir más de 40 cuadras de asfalto. El Tambo tiene agua, gas natural, cloacas, tendido eléctrico. Hoy un terreno en el Tambo es a veces muy caro. Este Tambo que se hizo hace 35 años, cuando yo era un pibe, ¿sabés? Yo vivo en el Tambo, Tatro Young, sinvergüenza, un tipo que puede decir estas cosas con absoluta impunidad, claro, porque hoy la prensa hegemónica no tiene medida. Sabemos que que en la provincia de Buenos Aires, en el país, hay un déficit habitacional de más de 4 millones de viviendas. Sabemos que Néstor y Cristina dieron un millón de soluciones habitacionales. Obviamente, después vino el macrismo y lo que hubo fue palos, aumento de alquileres, desalojos, represión. Las tomas eran buenas durante la campaña del desierto en el cual la burguesía agraria se robó a punta de Remington millones de hectáreas que los hicieron con el tiempo inmensamente ricos, ¿no? Ahí las tomas eran buenas. Ahora, si las tomas las hace un pobre, yo estuve viendo las tierras que se ocuparon. Las tierras de La Plata son tierras abandonadas en un lugar alejado de un tipo que hace 50 años que no paga los impuestos, que no tiene un puto alambrado, que nada, que hay basura, que es escenario de crímenes, de tu olvido. ¿Por qué no dejar que los vecinos con la ayuda del Estado hagan producción social del hábito y construyan un barrio y se lo paguen a la provincia? ¿Por qué no permitir eso? El único reparo que tengo con las tomas hoy, ¿sabe cuál es? La pandemia. No sé si es el mejor momento, pero claro, a un tipo que está en la calle con su familia, que no tiene dónde pasar la noche, ¿cómo hago para explicarle que no es el momento? En el medio hay centenares de Estados ya un operando para el Estado y ¿saben qué? A veces los gobernantes nuestros se cagan y retroceden. No se tiene que cagar Axel ni tampoco se tiene que cagar Frédéric. Nadie tiene que retroceder y mucho menos reprimir. Hay que escuchar. Yo le digo a Axel, Axel, con todo respeto. Vos trataste a quienes ocupan esto de intrusos ilegales, lenguaje pulero, aunque sea conveniente electoralmente. A veces hay que aprender a cagarse en los votos y mantener la dignidad de las convicciones. ¿Sabes cuántos intrusos ilegales tiene en el conurbano viviendo en villa y asentamiento? Dos millones y quinientos mil. El diputado Alderete vive en el asentamiento María Elena, también es un intruso ilegal. Delía empezó siendo un intruso ilegal. Mote fulero en boca de un cuninarista. Ojalá que Axel escúchese esto, reflexiones. Sé que estás con mucho quilombo, mi idea no es joderte. Pero es una cosa horrible hablar de intrusos ilegales. Eso déjalo para el macrismo. Eso déjalo para los milicos. No para nosotros. El quinerismo nunca debe tratar aún sin tierra, aún sin casa, que incluso ilegal. No jodamos. ¿De quién es el delito? ¿Del que ocupa un baldío abandonado? o de aquel que desde el Estado abandona, da la espalda, no resuelve. Yo confío mucho en Ángel Kicillof, sé que es un gran pie de una enorme capacidad, pero los medios tienen una capacidad brutal para rinconar a los nuestros y no hay que dejarse rinconar, hay que salir a poner el pecho. Estos te cuentan historias como esta, miren, el Tambo es el asentamiento más exitoso de la Argentina. Yo vivo en el Tambo hace muchísimo tiempo, con orgullo, y ¿saben qué? Vos, Tato Young, yo pienso morirme en el Tambo, porque es mi lugar en el mundo, carajo. En este tema hay mucho que trabajar y mucho que resolver. El pibe, el compañero, ya no es un pibe, Rubén. Rubén Pascolini, subsecretario de Tierra de la Provincia de Buenos Aires, es un tipo capaz, con mucha experiencia, que tiene todas las posibilidades para poder resolver esto. Déjenlo trabajar y van a ver que van a causar esto sin problema. Trabajé, no sé, 25 años con Rubén juntos, resolviendo problemas de los pobres. Pero, por favor, no quiero escuchar más en boca de un guisnerista llamarle un pobre de toda pobreza incluso ilegal. Y mucho menos decir que se asocia con el delito. Las tomas se dan porque hay necesidad, muchachos. Hay necesidad, entonces, tranquilo. Ayer escuchaba en un canal de televisión que hay 4.500 kilómetros de tierra, no sé cuáles, no, 4.500 kilómetros, no, 4.500 hectáreas de tierras ocupadas. ¿Saben cuánto ocupó solamente la familia del jefe de gabinete de Mauricio Macri? Hace 120, 130 años en la Patagonia Argentina, un millón de hectáreas. ¿Y sabés qué? asesinando gente, Auta, Lacalufre, Yaganes, Yernan, Onas, Tehuelches, un millón mataron, un millón de hectáreas ocuparon eso, dueño de la Sara Brown, de la Brown Menéndez, ¿entendés? Eso no te lo van a decir en los otros canales, porque no saben un carajo, porque nunca militaron nada. Yo no necesito leer en un libro lo que leí y practiqué en mi vida. Yo ocupé ilegalmente tierra, yo ocupé ilegalmente tierra, y construimos una obra maravillosa, que es el asentamiento del Tambo. ¿Y hubo enfrentamientos? Sí, hubo enfrentamientos, porque lo que se decía el dueño de las tierras, la familia de Abraham Muñoz, que se decía titular del Tambo. El Tambo era la sede del Consejo Agrario Nacional que había creado Perón en el año 49. Los Muñoz eran miembros de la AAA y llevaban en los 70 a la casona del Tambo en medio de la nada gente que estaba detenida en el Vesubio a fusilarla. Para eso servía el Tambo. Por eso la máquina de infamación de Clarín es implacable con Delías. Ya cualquiera que conoce el Tambo sabe que mienten. Al Tambo ha venido Naomi Klein, quizás la literata antiglobalización más importante del mundo, a quedarse dos noches en nuestra casa, a mi casa vino Néstor Kirchner a tomar mate algún domingo a la tarde en el Tambo. Alguna vez pasó Delcy Rodríguez, hoy vicepresidenta de Venezuela. Alicia Castro conoce mi casa en el Tambo. El Tambo es un orgullo. Es el modelo a replicar en la Argentina por aquellos que ocupan ilegalmente una tierra cooperativa, unión, trabajo, progreso, laburar, hacer las cosas, avanzar. Ojalá que Axel me escuche que no lo tome a mal, yo lo requiero, es un pibe extraordinario, pero ojalá que nunca más hablemos de intrusiones ilegales, ¿no? No. El kirchnerismo no puede hablar de intrusiones ilegales. Abrazo adelante. Gracias por ver el video.